Y es que también los vecinos de San Pedro Carchá solicitan que la ayuda llegue de forma inmediata. La aldea Cezajal del municipio de San Pedro Carchá del departamento de Alta Verapaz aún se encuentra negada de agua, esto por el paso de la tormenta ETA en la región norte del país. Son centenares las familias afectadas por el fenómeno natural, varias viviendas inundadas, los perjudicados perdieron sus pertenencias, algunas fueron trasladadas a albergues temporales, otras con familiares y amigos, sin embargo, es oportuno señalar que los cultivos y aves de corral se echaron a perder por las condiciones climáticas, los damnificados solicitan ayuda a las autoridades de gobierno, inclusive a las departamentales y municipales, para satisfacer de cierta manera sus necesidades. Se reportan áreas aisladas e incomunicadas, en donde ha sido difícil trasladar los alimentos y otros enseres solamente se ha afectuado vía aérea. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Mas.